Música Buenas tardes a todos, ahora nuestro platillo es pollo relleno y nuestro principal ingrediente es milanesa de pollo nuestros otros ingredientes van a ser jamón, tocino, queso, mantequilla, un poco de aceite, pimienta, paprika en polvo y sal y nuestras verduras que vamos a ocupar va a ser jitomate, vamos a usar chile jalapeño verde, ajo, cebolla y un poco de cilantro vamos a empezar a rallar nuestro chile, le vamos a quitar la semilla y la avena, ok? y va a ir en rajas, es de la manera que va a ir en el pollo así lo limpiamos, ok? y lo vamos a rallar delgadas las rayas, ok? las rebanadas de esta manera también nuestra cebolla va a ir de esta manera cortada, ok? en rajas ya saben, si no se quieren chilar las manos se puede poner un poco de aceite en sus yemas aceite para cocinar ya tenemos aquí nuestras rajas de chile y de cebolla ahora vamos a poner nuestros jitomates en agua caliente vamos a poner a hervir agua y vamos a cocer nuestros jitomates ahora vamos a empezar a envolver nuestras milanesas de pollo, ok? si creemos que están muy gruesas las podemos golpear un poquito con un martillo de cocina o también arreglarlas con un rodillo, ok? aquí ya tenemos lista nuestra pechuga yo le di unos pequeños golpecitos con el martillo ok, vamos a sazonar un poco vamos a poner un poco de pimienta muy poca sal ya que el tocino tiene sal, ok? vamos a poner un poco de paprika y vamos a poner un poco de jamón vamos a estar viendo si cabe una rebanada o la mitad de una rebanada de jamón, ok? vamos a ir viendo el tamaño de la milanesa en este caso yo solamente voy a poner un pedazo vamos a poner un poco de queso solo dos rebanadas de chile y cebollita, ok? vamos a empezar a envolver y vamos a amarrar con tocino de esta manera este platillo sabe muy rico y es muy rápido de cocinar lo voy a acompañar con arroz y verdura más o menos de esta manera luce nuestro relleno vamos a empezar a guisar nuestros pollitos envueltos nuestro pollito envuelto aquí ya tenemos casi listos nuestros jitomates vamos a guisar nuestro pollo y con la misma grasa del tocino vamos a guisar cebolla y ajo ya está caliente nuestra cazuela con cuidado de no desenvolver estas milanesas vamos a empezar a guisarlas a fuego no muy alto porque el tocino se dora pronto también aquí tenemos ya nuestro pollo relleno vamos a irle dando vueltas ok con cuidado huele bien rico eh esto va a quedar sabroso así es como van quedando nuestras milanesas de pollo ya envueltas vamos a ir sacando nuestras pechugas ok las vamos a poner a estirar su grasa en unas servilletas de papel vamos a empezar a guisar nuestra cebolla y nuestro ajo así es como luce nuestro pollo mire ok vamos a si su cazuela se alcanzó a quemar un poco con lo que soltó algún queso o algo así este limpiela y trate de rescatar el aceite del tocino ok puede quitarle el aceite y limpiarla un poquito con una espátula ok de plástico si tiene teflon su cazuela vamos a empezar a guisar nuestra cebolla y nuestro ajo ya tenemos guisado nuestra cebolla y nuestro ajo hay que cuidar que no se queme nuestro ajo ok hay que cuidar que no se queme nuestra cebolla es solamente un guiso rapidito yo limpie los jitomates sin la piel ok una vez ya cocidos lo hice apenas ahorita ok vamos a empezar a licuar está muy caliente el agua hay que tener cuidado de no llenar mucho la licuadora para que no reviente por arriba vamos a poner solamente un poco de sal y vamos a ir viendo cuanta sal ocupa ok despacio empezamos a licuar y listo vamos a empezar a echar nuestro jitomate a nuestro guiso huele muy rico la casa con el olor del ajito con la cebolla mmmm muy rico vamos a empezar a guisar nuestro jitomate ok y vamos a empezar a echar aquí nuestras piezas de pechuga con relleno ahora que ya tenemos aquí nuestro jitomate con su cebolla vamos a poner un poco de mantequilla la mantequilla le va a dar un sabor muy rico solamente un poco ok y por último vamos a poner nuestro cilantro ya estamos aquí hirviendo nuestro jitomate sabe muy rico el guisadito este ok con el ajito y la cebolla vamos a poner solamente un poco de cilantro vamos a empezar a poner nuestras piezas de pollo en nuestro guiso yo hice los tamaños a más o menos procurando una pieza por persona pero el tamaño ya usted decide si corta la rebanada de milanesa y la hace más chica así es como lucen nuestras pechugas ya en su caldito así es como luce nuestro platillo quiero que mire como quedó por dentro ok muy cocinado y sabe muy rico con el chile y la cebollita espero les guste y no olviden suscribirse y ponerle like a mis videos ok y muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal ahora vamos a probar yo lo estoy acompañando con un poco de brócoli con zanahoria y un poco de arroz blanco espero lo disfrute con su familia quedó muy blandito todo ok vamos a probar mmm muy rico bye bye